Euskadi ha acogido a lo largo de los últimos 10 años a una gran población inmigrante. Una situación que en los últimos meses ha cambiado. Ahora los extranjeros que vienen a nuestro país lo hacen para quedarse, por lo que el reto que se plantea ahora es el de la integración y la convivencia. Estamos pasando de una época en que la política pública se tenía que centrar en la acogida, que esa ha sido la pauta de los últimos 10 años, a una política pública donde el verdadero esfuerzo institucional, social, debe ponerse en la integración y en la convivencia. Las personas han llegado, han llegado en muchos casos con proyectos migratorios sólidos y viables, y han llegado para quedarse. La crisis económica ha influido en los movimientos migratorios, pero en Euskadi con menos fuerza porque la situación económica no ha sido tan negativa como en otros lugares. Ha llegado más tarde la inmigración, ha llegado en una cifra menor y, digamos, a una estructura sociolaboral diferente. Estos son tres elementos muy importantes que además están relacionados. Es decir, tener una estructura más industrializada ha hecho también que la porosidad del sistema haya sido menor en el País Vasco y por eso el porcentaje ha sido menor. Pero, de alguna forma, esto nos permite también pensar que frente a esta saturación, quizá en el País Vasco todavía hay cabida para la inmigración. El anuario de la inmigración en el País Vasco 2010 refleja que el nuevo panorama que se plantea en Euskadi requiere nuevas orientaciones en política que se verán reflejadas en el Pacto Social por la Inmigración.